Salen a la luz de estas fotografías del galán del momento William Levy atendiendo y firmando autógrafos en su casa en Cuba la cual estuvo inundada de vecinos y fanáticos que querían conocerlo Se dice que Levy anduvo visitando su natal Cuba hace unos días y bastó que pocas personas se dieran cuenta para que se corriera la voz y cientos de personas fueran a conocer al ídolo de la pantalla chica